¡Bienvenidos! Estamos en el mundo de Eras. ¡Hola habitantes! En primer lugar, quiero desearos un feliz año nuevo. Espero que hayáis pasado una Navidad muy muy buena y muy feliz, y que los Reyes Magos os hayan traído muchos regalos. Hoy vengo por aquí para contaros algunas novedades que van a ver en el canal. He decidido que en este año 2020 me gustaría tejer al menos un Amigurumi al mes, y por lo tanto hacer al menos un tutorial en cada mes. Y en este mes de Enero, quiero que el Amigurumi lo elijáis vosotros. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Me gustaría que me dejarais en los comentarios de este vídeo el Amigurumi que os gustaría que tejiera en este mes de Enero. Pensad en el Amigurumi que más os gustaría tejer y que os gustaría que hiciera mi versión en videotutorial. Voy a dejar unos días para que me vayáis diciendo el Amigurumi que os gustaría que tejiéramos en el canal en este mes de Enero. y pasado unos días voy a abrir una encuesta en la pestaña Comunidad del canal. En esa encuesta voy a recoger todos los Amigurumis que me hayáis dicho o al menos todo lo que la encuesta me deje y también dejaré unos días para que vayáis votando el Amigurumi que más os guste. Una vez que haga la encuesta dejaré unos 3 o 4 días o una semana aproximadamente para que vayáis votando. Y el Amigurumi que resulte más votado será el que tejeremos en videotutorial en este mes de Enero. Así que nada, os espero en los comentarios del vídeo a ver qué Amigurumis me proponéis. Ya sabéis que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Y si quieres estar al tanto de todos mis proyectos creativos puedes seguirme en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!